Pasión. Pasión. Le tengo miedo a tener que dejar las cosas que amo por razones ajenas a mi voluntad. El sonido que más placer me produce son las patitas de mi perro cuando llego a la casa a escuchar las patitas de mi perro y el collarcito. Las cadenas de Nicolás, que es como un ruido perenne. A mi no me dan de verdad nunca, me han dado piropos atrevidos. Siempre me han dicho las cosas más cuchis. Qué bonita, qué bellos ojos. Hola, bella. A mi nunca me han dicho cochinada. Tengo una muñequita, una muñequita mexicana, sabes, las que tienen los moñitos así de colores. Creo que sería el superhéroe que cuando tú estás a punto de tocar la corneta, ese superhéroe aparece y agarra el carro y lo quita en el aire y lo pone otra vez en el sitio donde tenía que estar. Y tú no tuviste que tocar la corneta, pero al mismo tiempo se solucionó el problema. La segunda vez que ese mismo carro hiciera otra cosa, sería un superhéroe que agarraría ese carro y lo llevaría hasta el guaire y lo pondría flotando y lo dejaría ir. Puede ser estar acostada simplemente con mi esposo y con mi perro un domingo y no tener ningún compromiso ni nada que hacer. Y escuchar, no escuchar nada porque es domingo. La injusticia, la impunidad, la burla. Aquí está Pancho, tu perro, esperándote y no te preocupes por mí porque yo soy Dios, tengo cosas mucho más importantes que hacer que estar pendiente de lo que tú hacías o decías o creías o ritualizabas. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Todo es posible. Y llamaría por teléfono a Kale, ¿qué más digo? ¿Qué más digo? Ok.